Música Ahí está la divasa, ¿ves? ¿Qué pasa? Más respeto, por favor. Más respeto con la autoridad. La señora Guadalupe Yori está nuevamente en el ojo del huracán. Ahora las voces se suman incluso a la petición de que salga de la presidencia de la Asamblea. Y esto hay que tener mucho ojo porque puede haber una pretensión para, de una vez por todas, hacerse ya de la presidencia de la Asamblea. Es claro que a Guillermo Lazo le conviene recuperarlo y ahora con todos estos escándalos, ojo, la señora también se pasa. La señora actuando sin el más mínimo escrúpulo. Porque, a ver, yo soy enemigo total de los extremos. Tampoco estoy de acuerdo, porque por ahí veo una respuesta, ya le voy a poner, de un asambleísta que dice, no, si yo ando en buceta. Y si yo ando en buceta y yo como, por decir, yo como en la calle. Yo desayuno con un dólar. O sea, a ver, yo, no me gustan los extremos. O sea, ni ese extremo, ni la divasa que se fue a hospedarse y pagó casi 500 dólares. Y encima por el estrés, porque la señora está estresada, pagando masajes para todo el mundo como 200 dólares. O sea, también me parece una exageración. O sea, las dos cosas me parecen exageradas. Yo creo que debe haber un trato, un trato, sí creo que debe haber un trato ceremonioso. Sí creo que debe haber un trato a la autoridad. Yo totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy, vea, yo no estoy a favor de que Pocomás y el presidente de la república tenga que andar en burro. Porque el lazo de eso es más o menos la concepción, ¿no? O sea, quiere vender todo y que el presidente Pocomás y ande en burro. Vamos Filemona, vamos. Tampoco estoy de acuerdo, porque este amor propio, pues hermano, dignidad. Y yo, pues totalmente, ¿no? Respeto la autoridad, la dignidad de ser asambleísta. Pero, mis queridos amigos, estamos en un país tan polarizado y que nos encanta irnos a estos dos extremos. ¿Qué ha ocurrido con la señora Ladivasa? Ladivasa de la Asamblea Nacional, la reina. Ok, escuchen esto, se hospedó. Un lugar realmente acogedor, rodeado de naturaleza, que provoca llegar al sitio. Es en la capital de la provincia amazónica de Napo y quedarse allí por bastante tiempo. Se llama Arawana, Arawana, así es, ¿no? Arawana Jingle Resort. Los amigos que me ven de Estados Unidos es tal que se ríen. Arawana Jingle Resort y Spa. La presidenta de la Asamblea de Guadalupe, Lloris, se hospedó dos días para un viaje con agenda oficial que desarrolló en Tena, el 12 y el 13 de junio pasado, con cargo a la Asamblea Nacional. Dicó, uy, como la mamá va a pagar de su bolsillo. Pagó 423 dólares por día. ¡Por día! Un total de 846 mil, perdón, 846 dólares. Esto, a pesar de que la tarifa más alta para dicha cabaña y que se cobraba únicamente en feriados, es de 249, incluido impuestos. ¿Por qué se cobró 423 cuando la tarifa máxima es otra? Ni los empleados del hotel lo tienen claro. Tal vez sería por dos noches o algún tipo de problema de digitación. O tal vez es que quieren sacarle partida a eso, ¿no? O sea, el costo de la noche es de 250 dólares, póngale cerrado, ¿no? Y la señora Yori paga el doble, ¿ok? Ya les voy a mostrar las facturas y todo eso. Pero resulta supuestamente que sería un error de digitación. Ya les voy a mostrar las facturas, ¿ok? Administradores del hotel posteriormente se comunicaron y explicaron que ese valor se cobró porque Yori no se hospedó sola en la cabaña. Quedaron nueve personas y los servicios brindados fueron varios. Como cinco masajes a cuenta de 32 dólares cada uno que se dieron los huéspedes. Esta cuenta se incluyó en el pago final que hizo Yori y que días después solicitó a la asamblea que se la devuelvan. O sea, obviamente le va a cargar a la asamblea para que la platita, pues nada, le regrese, ¿no? Le regrese. Esto de acá despertó la indignación de las personas en redes sociales. No es para menos porque no es el único caso. Porque resulta que la asamblea contrata, mis queridos amigos, por servicio de alimentación, más de 100 mil dólares en logística de eventos oficiales. Entonces, insisto, tampoco me quiero ver como el tonto, porque imagínense ustedes, la asamblea va a recibir una comitiva y usted, ¿qué le quiere dar a usted a la comitiva? O sea, ¿qué le quiere dar? O sea, ¿qué? Porque lo peor. No, pues también hay que quedar bien. Yo también, yo estoy de acuerdo en eso. El problema son los montos exagerados. O sea, una cosa son eventos puntuales y otra son desayunos de 30 dólares, 35 dólares, 40 dólares, 20 dólares. Y desayunos para los asambleístas. O sea, también creo yo que, vean, hay una mala interpretación, una mala decisión, hay una mala conceptualización. Porque, insisto, o sea, sí, y por último, se le da trabajo a mucha gente a través de la empresa contratada. El tema es la exageración. Sin embargo, justifica, ¿no? El contrato de 100 mil dólares para eventos que contempla desayunos que llegan hasta los 24 dólares y cena de 50 fue justificado por la Asamblea Nacional. En el evento no estuvo presente la presidenta Iori, porque según Santiago Salazar, coordinador jurídico, corresponde al área de compras públicas aclarando, o sea, que tiene que aclarar el tema. Salazar dijo que el monto del contrato no es únicamente por comida. También incluye otros 194 rubros como logística, mantelería, sillas, entre otros. Si se desglosa estos ítems, la empanada cuesta un dólar y no los 24 dólares. Más o menos dio el ejemplo. Pero, a ver, insisto, yo entiendo cuando son eventos puntuales, pero ¿cuál es la necesidad de...? Además que yo creo, si no me malentiendo, hay un comedor en la Asamblea. Hay un comedor, no sé si está concesionado. Paul Abad, coordinador de protocolo, informó que la Asamblea tiene más de 220 eventos al año, pero más del 98% lo hacen con elementos propios, autogestión y apoyo de otras entidades, por lo que el contrato de 100 mil dólares es para ese porcentaje, de casi el 2% de eventos que ameritan este servicio. Como la visita de jefes de Estado, de altas autoridades, entre otras. Los funcionarios explicaron que el contrato cumple con los requisitos legales y se lo ha hecho a las administraciones. Incluso dijeron que es hasta más barato que en otras administraciones. No me llamen, por favor, ahorita que estamos en vivo y en directo, cualquier cosita luego del programa. Insisto, no es tanto porque un evento de esa envergadura no lo merezca, porque lo merece. Creo que como país tampoco podemos quedar mal, pero sí creo que hay una exageración. Pónganme, por favor, mi querida producción, si tenemos los pagos, ¿no? Vea, por ejemplo, ahí está lo del Wynnham, como 400, si es que ustedes alcanzan a ver. Este es otro hospedaje de la señora Yori, ¿no? Otro, aparte del hotel. Ahí está, esta es la del hotel. Arawana 257 y aquí creo que dice los masajes. Ahí están los masajes, 32 dólares los masajes. Vea usted, relajadita. Ahí está la factura de esta hostería, 420 y pico de dólares pagados y que, pues, piden que la señora Yori, piden que la Asamblea se los regrese, ¿no? La gente reaccionó. Diego Esparza rechaza el excesivo contrato de alimentación y el pago de viáticos de la presidenta. Mi rechazo absoluto al contrato por más de 100 mil dólares para eventos de la Asamblea Nacional que incluye exorbitantes valores por alimentación. ajenos a la realidad nacional y prioridades del pueblo. La ciudadanía debe conocer que estos pagos son exclusivos para la autoridad del legislativo. De mi parte, no he recibido un solo dólar por pago de viáticos. Pese a cumplir una agenda en varias provincias, he pagado hospedaje y movilización terrestre, viajando en bus como lo hace la mayoría de los ecuatorianos. Está bien, está bien. Apoyaré todos los procesos de fiscalización a la interna de la Asamblea Nacional para que se transparente y se rectifique todas estas cosas. Y, pues, bueno, no podía faltar la petición, ya con todo esto revelado, del señor Villavicencio, en torno a este nuevo episodio de Iori con sus excesos. Ya son varios. Y, bueno, y sí. Ah, no, ese no es. Póngame el de Villavicencio. Ese no es. Por favor. El legislador, es por eso yo creo que la presidenta de la Asamblea no solo tiene que explicarla. Esta Asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares y perjudiciales, sino no tiene una estrategia. La Asamblea no tiene un liderazgo. No se le ha planteado un horizonte. La Asamblea lo que está haciendo algunos sectores es poniéndole un dique al Ejecutivo. Es decir, aquí, cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP, y son un dique que no se va a aprobar los proyectos del Ejecutivo. La salida entonces es que la presidenta debe estar acostado, legislador. O sea, yo creo que esta Asamblea tiene que hacer un gran exorcismo. Y creo que debemos empezar. La presidenta debe... El perito tiene que ir Villavicencio para que le saquen un día. Yo creo que no hay otra posibilidad para cambiar esta mala suerte de la Asamblea Nacional. Con todo respeto. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero si van a exorcizar, ahí tienen que exorcizarse toditos, ¿no? Incluye ahí, Villavicencio tiene que ir primerito para el exorcismo, para que le saquen todos los cucos que ya... A ver, aparte de si lo dice él o no lo dice él, creo que la señora Yori ya sí se está exagerando. Creo que esto de acá va a tener repercusiones. Y ahí lo que tiene que ponerse pila es la pretensión de captar la presidencia, ¿no? Porque ahí también, aparte de que la señora no se deja ayudar. Es decir, o sea, hay abusos. Hay abusos claros. Entonces, ahí el que se está frotando las manos, de pronto, es hasta el propio Villavicencio, quien tal vez sí quisiera ser presidente de la Asamblea. O sea, porque según lo que le entiendo y escucho es, ¿cómo es posible, no? Que claro, no den paso a lo que pide el Ejecutivo, pero sí se dan este tipo de beneficios. O sea, sí se dieron cuenta de lo que dijo Villavicencio, ¿no? En palabras morochas, claro, la señora Yori bloquea todo lo que manda mi presidente Lazo, pero ella sí se quiere y sí se va a dar masajes con la plata de la Asamblea. Más o menos como diciendo, ok, quieres tus beneficios, pero apoya y colabora y procede y agilita y que Guillermo tenga todo el chance del mundo. Si escucharon entre líneas, eso fue lo que dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!